Con Gaspar Ray, es de la Asociación de la Juventud de la Municipalidad de Rawson que están trabajando justamente con los chicos ahí para lo que son los talleres y cines justamente en los departamentos. Gaspar, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge Pereira te saluda para Canal 35. Hola, muy buen día, muy buen día a todos. Gaspar, me dice un pajarito por ahí que están trabajando justamente para los chicos porque en esta época la situación está, han estado mucho tiempo encerrados, no se necesitan tomar aire fresco, aire nuevo. ¿Qué están haciendo, Gaspar? Así es, bueno, como decías, han estado mucho tiempo encerrados. El intendente sugirió que saliéramos un poco al territorio, que visitemos a los vecinos y creamos un programa que está creado desde el 2016, un programa que se llama Veraneo en Rawson 2021, donde nosotros salimos al territorio, a distintos barrios, y llevamos actividades como son baile, trabajamos en conjunto con academias, con talleres de acá, justamente el mismo multiespacio tiene talleres, lo que es break dance, reggaeton, ritmos urbanos, y bueno, y algunos cantantes también que nos acompañan. Esos serían los días martes, ¿sí? Los días jueves estamos con el cine de verano, llevamos lo que es el cine de verano, ponemos una película a los niños y les reparten la merienda. Y los días viernes tenemos las noches temáticas en el monumento al cruce de los Andes, ¿sí? Es un evento en donde también hacemos exposición de lo que son algunas academias y talleres, y a la vez hay algunos juegos como por ejemplo el ping pong, fútbol, tenis, ¿sí? Todo esto siempre respetando, digamos, lo que es los protocolos de seguridad. Distancia, barbijo, alcohol en gel, y bueno, y la temperatura. Gaspar, la idea es, ¿es la idea de llevarlos a diferentes barrios o han tomado algunos barrios como referencia y de ahí trasladar a los chicos o van a ir moviéndose justamente teniendo en cuenta que hay barrios muy grandes en el departamento? ¿Esa va a ser la idea? Claro, así es. Tomamos como referencia algunos barrios primero. Y eso lo organizamos con días de anticipación, digamos. Pero a la vez siempre los vecinos están pidiendo por redes sociales que los visitemos. Entonces ahí también, digamos, nos salimos un poco del cronograma y visitamos diferentes barrios que nos piden los mismos vecinos, ¿sí? Ya hemos visitado el Valle Grande, el Lote 2 de Abril, el Lote 32, Villa Don Pablo, vamos a estar en Sierras Muradas, vamos a estar en Sureños. Así que bueno, vamos a seguir visitando los valles, ¿sí? Gaspar, vos recién hablaste del tema protocolo, justamente. A la hora de hacer este tipo de actividades. ¿Qué hay? Los malenderos tienen espacios, pero ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a trabajar en el caso de que el número de niños sea mucho mayor a la capacidad que tenga ese salón? ¿Lo van a hacer en dos o tres partes? ¿Cómo van a trabajar? No, el protocolo nos permite trabajar en espacios abiertos. Lo que buscamos es trabajar en una plaza o en una unión vecinal que tenga un fondo, digamos, ¿sí? Por suerte hasta ahora la gente se ha comportado perfectamente y nos han cumplido con todos los protocolos, ¿sí? Para la gente que nos está viendo, ¿cuándo empieza la actividad? ¿Cuándo, en qué valles van a alargar justamente este trabajo? Hoy estamos en el monumento, ¿sí? En el monumento del cruce de los Andes estamos con los talleres del multiespacio. Va a haber una serie de breakdance, reggaeton, chismos urbanos, algo de kingboxing, ¿sí? Un desfile de modelaje, ¿sí? Y van a haber dos cantantes que van a ser Manu López y Martín Fibero que vienen con cuarteto y cumbia. Y bueno, y ya el jueves, el jueves, a ver, estamos, el jueves, el martes estamos en el Valle de las Pircas, ¿sí? Con lo que es el veraneo, ahí vamos a llevar actividades deportivas, ¿sí? Y el jueves vamos a estar con cine, cine de verano en lo que es el sureño, Valle sureño, ¿sí? Es una actividad que se marcha desde la Secretaría de Inclusión Social y nosotros trabajamos a través del área de juventud. ¿Quién no conoce el monumento al cruce de los Andes? Pero seguramente aquella persona que no sabe dónde está justamente está en la Avenida España y República del Líbano. Y República del Líbano, claro, claro. Bueno, muy bien. Bueno, para más información ahí nos pueden visitar también las redes sociales como es Facebook, Raúl Son Joven o en Instagram, Raúl Son Joven 2020. ¿Por qué no me contaba un poquito, Gaspar, de qué cantidad de chicos, gente, trabajan con vos justamente para vender este servicio? ¿O qué tanto les hace falta, como dije al principio, muchos chicos que han estado mucho tiempo en cesado y, bueno, necesitan otra distracción, otro divertimento? Bueno, tenemos un equipo que trabaja con la parte del protocolo que son voluntarios, ¿sí? Son jóvenes voluntarios que asisten acá al multiespacio. Son cerca de 20 chicos, ¿sí? Que lo vas a ver permanente con el alcohol, con la temperatura y pidiendo distancia, ¿sí? Y, bueno, están los chicos que trabajan acá en el área que son seis, ¿sí? Que son los que más le meten, digamos, estamos trabajando mañana y tarde con este tema. ¿Cómo recibieron las academias, las instituciones deportivas cuando ustedes fueron? Mira, necesitan la colaboración para que les brindemos esto a los chicos. Sin duda, fue un sí desde el vamos, ¿no? Sí, 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 eso. Les encantó la idea, ¿sí? Es más, ellos nos decían, están los chicos hace mucho tiempo en sellado, nos están pidiendo que habilitemos los playones polideportivos, nos están pidiendo actividades, así que sí. Y lo primero, ellos se sumaron en esto, es más, nos ayudaron con todas las cosas. Perdimos el contacto con Gaspar. ¿Me estás escuchando, Gaspar? Sí. ¿Hola? Sí, sí, ahí te escucho. Me escucha. Escúchate. Sí, me contabas justamente qué tal la colaboración de mucha gente en forma desinteresada, muchos voluntarios que están trabajando justamente para estas cosas. Claro, también de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Deportes también, que nos envían, digamos, deportistas y de la gente de cultura que nos envían artista también para que podamos desarrollar este programa. Gaspar, ya para ir finalizando, te hago una consulta, seguramente lo tienen ya fríamente calculado, como dijo un personaje para ir. Pero esa fía de actividades seguramente se va a estirar por muchas horas. ¿Tienen previsto darle alguna merienda, algún refrigerio, los chicos que participan o llegan hasta ahí? Claro, trabajamos con los merenderos, ellos van a estar repartiendo jugos, galletas, o por ahí hacen una leche también y les entregan a los niños. Y nosotros también llevamos algo, sí, llevamos para repartir también lo que es alguna merienda, alguna cosita, un juguito, un alfajor, eso no. Y así siempre lo estamos llevando. Muy bien, muchísimas gracias a Gaspar por esta iniciativa, esta voluntad que ustedes tienen para brindar algo diferente a los chicos en este año de comienzo y en el año pasado que fue bastante, bastante complicado. Así que bueno, los felicito, los invito a que sigan trabajando por los chicos que son el futuro de nuestro país. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Dale, muchísimas gracias Gaspar. Un abrazo. Ahí conversamos con Gaspar, justamente, de la Asociación de Jóvenes de la Municipalidad de Sousa.